El director de la unidad de gestión educativa local de Yunguyo señaló que presentaron los documentos solicitados por la dirección regional de educación con referencia al tema del acceso magisterial, aseguró que todo está en investigación y que se tomaron las acciones administrativas pertinentes. También hemos tomado conocimiento a raíz de una denuncia periodística, producto de ello el director de la región de educación nos ha emitido un oficio, esto fue justo la semana anterior. El día viernes se ha formado una comisión y el día viernes hemos enviado ya a la dirección regional la información que nos solicita como ente superior corresponde en todo caso a que las investigaciones tengan que hacerse por parte de la dirección regional de educación, es el órgano competente. Sin embargo, paralelo a ello nosotros también asumimos acciones administrativas y estos entran a una etapa de investigación, sin embargo, lo que corresponde a lo solicitado por parte de la dirección regional ya está en sus manos. Esta evaluación o los documentos que ustedes han emitido, han elevado a la DREV en este caso, ustedes inicialmente como GEL han calificado. Sí, efectivamente, existe un documento. ¿Y quiénes estuvieron a cargo y por qué justamente nace esta denuncia? Miren, está aún en etapa de investigación, nosotros en estos momentos no podríamos decir si ha existido anomalías. Miren, la presidencia, de acuerdo a la norma técnica, recae en el director del Eugelio Unguio. Sin embargo, mi persona ha sido sancionado administrativamente en el mes de enero y febrero. Bien, producto de ello, no he podido asumir la presidencia del comité. Entiendo que a último momento, para que el proceso no se tenga que caer, la Dirección Regional de Educación ha encargado al director del Eugelio Chucuito Puli para que asuma la presidencia. Y él ha concluido con este proceso, los resultados se han validado a través de esta comisión, se han emitido los respectivos actos administrativos. Hay una resolución de ascenso que es vigente desde el primero de marzo. Entonces, hasta ahí, todo se ha desarrollado, entendemos, con absoluta normalidad, hasta la aparición de esta nota periodística, que tal como lo expresas, es una denuncia. Pero justamente el punto de controversia son los puntajes, ¿no?, que no se evidencian en ello. ¿Eso es en referencia? Sí, nosotros no nos hemos abocado aún a contrastar los puntajes. La DREP, creo que atinadamente, nos ha solicitado información al respecto. Y nosotros hemos emitido todo lo que la comisión finalmente deja como evidencia en la UGEL-Yunguyo. Y yo entiendo que, en este caso, le corresponde a OCI. Nosotros en Yunguyo lo hubiésemos asumido. Sin embargo, no tenemos OCI. Está suspendido. Sin embargo, aquí en la región de educación sí lo tiene, ¿no? Entonces, entendemos que es el área pertinente para que realice el proceso de control posterior a esto. Definitivamente, cualquier proceso que tenga que ver con este tema de concursos, no concluye con la emisión del acto administrativo. Está sujeto a un control posterior. En su oportunidad no lo hemos hecho. Y yo creo que ahora, pues, la DREP asumirá ese rol de control posterior. Y también nos corresponderá a nosotros, así como te indicaba, asumir acciones de tipo administrativo. ¿Cuántos supuestamente estarían siendo beneficiados en este proceso? No, desconocemos nosotros. Por eso no podríamos afirmar que haya alguno de nuestros colegas que haya sido favorecido indebidamente. La nota periodística indica ello, pero nosotros no estamos en la condición ahorita de señalar que sí hay. Para nosotros, mientras no se demuestre lo contrario, todo lo que ha obrado en la UGEL y un bullo tiene validez. Y es reconocido a través de esta resolución electoral.